Para todos los cumpleaños y cumpleañeras esta noche Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y pasen a felicitarte En el día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la primera del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Para todos los cumpleaños y para todos los cumpleaños